Con un mensaje de perdón y restitución se despidió el Papa Francisco de Rumanía. La visita que duró tres días culminó este domingo con la beatificación de siete obispos que murieron en prisión entre 1950 y 1970 por resistirse a la orden de los líderes comunistas de Rumanía de unirse a la Iglesia Ortodoxa. Los nuevos beatos sufrieron y dieron su vida, oponiéndose a un sistema ideológico que rechazaba la libertad y cortaba los derechos fundamentales de la persona humana. La ceremonia se llevó a cabo en el campo de la libertad ubicada en la ciudad de Blah, un culto bizantino de la Iglesia greco-católica que se consolida como la primera liturgia oriental presidida por el Papa. Durante el encuentro, el sumo pontífice advirtió sobre la existencia de nuevas ideologías que amenazan a las familias rumanas. Queridos hermanos y hermanas, hoy también somos testigos de la aparición de nuevas ideologías que intentan afirmarse y desarraigar a nuestros pueblos de sus más ricas tradiciones culturales y religiosas. Formas de colonización ideológica que evalúan a la persona, la vida, el matrimonio y la familia. La comunidad gitana, que representa al menos el 3% de la población de Rumanía, también tuvo lugar en la despedida de el Papa, quien pidió perdón por la discriminación, la segregación y el maltrato de los cuales han sido víctimas. Luego del encuentro, el Papa se dirigió a la ciudad de Sibiu, donde se despidió del presidente romano Klaus Lohani y regresó a Roma.